Adoraré tus pies heridos, tus pies de mensajero Que traen la paz, que traen la paz a mi corazón Adoraré Señor y abrazaré tu cuerpo herido Adoraré Señor y abrazaré tu cruz Tu humanidad, tu humanidad Tu humanidad, tu humanidad Adoraré tus rodillas que soportaron mis caídas Y se doblaron, y se doblaron ante mí Adoraré Señor y abrazaré tu cuerpo herido Adoraré Señor y abrazaré tu cruz Tu humanidad, tu humanidad Tu humanidad, tu humanidad Adoraré tu rostro herido Y tu semblante sin hermosura Y en cada espina de tu cabeza Adoraré Señor y abrazaré tu cruz Adoraré Señor y abrazaré tu cruz Tu humanidad, tu humanidad Tu humanidad, tu humanidad Tu humanidad Tu humanidad, tu humanidad Actúa en Cristo Tu humanidad, tu humanidad Tu humanidad, tu humanidad